La luna Eres cantabria, tierra de gloria, todo un encanto de resplandor Con tu bahía y el sardinero, con tu piquillo, jardín de amor Cuando navego yo por tu sabor, oh mar cantábrico que bello es todo Se me reflejan luces divinas, lindos tus cantos, cantos que añoro De las ciudades, la arrogante, por tu belleza y tu esplendor Por tu semblante, claro y sereno, lo representas a lo mejor De esta divina, divina España, país de donde nació el amor Es en tus mares, bella Cantabria, donde navega mi corazón Cuando navego yo por tu sabor, oh mar cantábrico que bello es todo Se me reflejan luces divinas, lindos tus cantos, cantos que añoro Bella Cantabria, bella Cantabria